A un paso de la gran final se encuentra el equipo de las auténticas marinas de Coatzacoalcos en la liga de la Asociación de Fútbol Americano del Sur, mejor conocida por sus siglas AFASU. Esto luego de tener una brillante fase regular al colocarse en la segunda posición de la tabla general, con marca de tres ganados y un perdido durante las cinco jornadas que se disputaron. Ahora sus rivales delante sala de la final serán las sirenias de Coatzacoalcos, organización que obtendría su clasificación como tercer lugar. La coach del equipo femenil María Fernanda Daza comentó que esperan un partido muy difícil, pero afirmó que dejarán todo en las yardas para conseguir el pase a la gran final. Nos ha ido muy bien en la temporada, buenos resultados esperados, a excepción del partido de Wildcats. Después de eso, un segundo lugar ahorita no está mal, vamos a semifinales ahorita contra Sirenias. Otro encuentro por segunda ocasión. Terminando ese partido, esperemos llegar a la final contra Wildcats y ahí se definirá de nuevo quién será el campeón. Dentro de la temporada regular, este enfrentamiento quedó 18 a 15 a favor de las náuticas, resultado que para Fernanda Daza quedó en el pasado, ya que aseveró que esta etapa será como un nuevo torneo. Fue un poco difícil contando con las novatas que apenas íbamos iniciando enseñándoles las trayectorias y todas las jugadas, pero ahorita en esta fase de play-offs o semifinal no va a estar tan difícil, va a ser algo tedioso, pero ya sabemos cómo juegan, ya hemos jugado contra ellas muchas veces y gracias a Dios hemos ganado todas las que hemos tenido contra ellas. El encuentro decisivo será este próximo fin de semana, de lo que será de mucha importancia debido a que de este saldrá uno de los contendientes por el título y quién se estaría enfrentando al ganador de la llave entre las Wildcats de Minatitlán y escuelos del antiguo Puerto México. En la cámara Héctor Jauregui, para más deportes, Enrique Martínez.